Estamos en la primera edición de Ron Barceló de Salia Sessions, en la Sala Teatro Barceló con Les Castitos. Buenas tardes, Fali. Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar a hablar con Les Castitos porque son de los invitados de esta noche, aparte de Roger Sánchez y Abel Ramos. Vamos a empezar a hablar un poquito de vuestra biografía, por si alguien, algún despistado, ha estado en la cueva durante unos años y no os conoce. Y es que en vuestra biografía dejáis claro que lo más importante no es la técnica en vuestros shows ni las mezclas y que no valoren esto el público, ¿no? Es más importante el show que montáis. A ver, ¿quién me habla un poquito de esto? Coño, Fali, que se lo ha dado. Te ha tocado. Esta te la sabe tú mejor, ¿viste? Venga, venga. Tírale tú. Tírale tú, ¿no? No, vamos a ver. Eso es pura... Bueno, es verdad que nuestro show no... Obviamente la técnica y la mezcla y tal, todo es totalmente... Debe ser depurada y perfecta y tal para el público, para ofrecer una buena sesión. Pero sí es cierto que nosotros hacemos más hincapié y bueno, lo nuestro es un show. El que viene a vernos, si hay... Tu vida en general es un show. Es un show, es un show de Truman. Es un show. Si alguien viene a vernos, pues sabe que no se va a encontrar una técnica depurada, de un sonido perfecto, de una sesión milimetrada, sino que va a haber un show, va a divertirse y bueno, y va a haber algo que normalmente no es lo típico de una sesión de DJ normal. Buscamos mucho la conexión DJ público. Además, lo bueno que tiene que como pincháis dos, uno se puede subir a cualquier sitio y saltar, como el otro día en Capital, por ejemplo. Lo hemos visto en un vídeo en nuestro Instagram, que salta desde la primera planta, ¿no? A veces nos vamos los dos y se llevan a la música, digo a casa y tal. No pincha a nadie, no pincha a nadie, no se pone alguien del público. Oye, ¿duele saltar al público? Pregúntale porque yo no he saltado mi vida, la verdad. Ha saltado dos veces. He saltado dos veces. No, la verdad es que la gente se piensa que es más de lo que es. Mucha gente que te va a matar, la historia está controlada entre comillas y lo que va a dar que se vende el espectáculo y algo, una sensación bonita. Bueno, hablamos de The Salia Music, nuevo sello discográfico de Ron Barceló, que pretende que artistas nacionales colaboren juntos, juntar las armas españolas en la música electrónica para sacar colaboraciones. De hecho, la primera referencia, Maverick, junto a Albernith, Gordes Castizos. ¿Qué impresiones tenéis? Acaba de salir, está en la lista de la música FM, subiendo con mucha fuerza, por cierto. Pues para nosotros, imagínate, solo el hecho de poder colaborar con un artista como Albernith ya es increíble para nosotros, que bueno, que acabamos de llegar y Albernith lleva 26 años en la industria, es totalmente una eminencia de la electrónica española. Y bueno, el proyecto de The Salia Music es totalmente increíble, de que una marca como Barceló apueste por juntar buena energía y buena sinergia entre artistas y salgan proyectos tan bonitos como el de Maverick, que bueno, ha salido una canción para mí, a mí me encanta y creo que a todos los oyentes de Albernith también. Y bueno, que siga subiendo y que la gente la siga bailando y escuchando y disfrutando. ¿Puedo añadir, Fali? Está todo ok. Está todo ok. Bueno, trabajando con Albernith en el estudio, el tío parece muy majete frente a las cámaras siempre. ¿Cómo es de cámaras para atrás? ¿Cómo es trabajar con Albernith? Es muy. ¿Es lo que? Sí. ¡Dala tú! No, Albern es un excelente currante, trabajador, de hecho nosotros antes de estar en el panorama como DJ ya lo admirábamos y nos ha demostrado que es un currante nato y un profesional como un poco de un pino. ¿Algo de añadir? Es que es verdad. Todo lo que ha dicho es verdad. No, Albern es que es un astro. Para nosotros lo admiramos y estamos súper contentos de poder haber sacado esta primera referencia junto a él y haber aprendido sobre todo en el estudio porque si es astro es increíble. Más astro todavía. Bueno, de Sallia Music colaboraciones, ¿qué próximas colaboraciones tienen los castitos para publicar música? Bueno, pues ahora... ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son las próximas colaboraciones que vais a publicar en música? Ah, bueno. Bueno, son proyectos, están pendientes, pero ahora mismo no se puede ver a nada. Bueno, pero solo para los únicos. Son primicias, ¿no? ¿Quieres primicias, no? Queremos carne fresca. Carne fresca. Bueno, tenemos ahí unos cuantos compañeros que vamos a sacar algo más adelante, pero de momento no se puede decir nada porque está todo forjándose. Tú no sueltas tampoco, ¿no? Está complicado el tema. No, bueno, ahora... No te... No extendamos las preguntas dos kilómetros. Vamos a esperar que a ver la vida de Maverick y luego poco a poco se irá viviendo. Pero sí, por supuesto, hay un proyecto súper, súper grande y bonito para que salgan ya mismo a la línea. Vamos, que no nos cuentan. Bueno, acaba de salir el Top 100, DJ Mag, número uno Hardwell, segundo año consecutivo. ¿Cuál es para vosotros el mejor artista internacional del 2014? ¡Buah! ¿Pasamos la patata caliente? Bueno, no, es que... ¿Sabes qué pasa? Que a ese nivel de artista hay, reiterado, un nivel que es que es tan... Y hay muchas cosas que nosotros no controlamos. O sea, hay muchos valores para estar ahí que nosotros no controlamos. Pero no uno, sino muchísimo. Yo qué sé, algo de pronto te digo. En cuentas, portadas de revistas del mundo han salido. ¿Sabes? ¿A qué nivel controlas tú? Eso lo sabe la agencia. Y lo único que sabemos, a ciencias ciertas, que se están ahí por algo. ¿Sabes? Y si está en hardware, es porque se lo merecen. Simplemente eso. Totalmente. Bueno, ¿y cuál es el DJ nacional? El DJ español que vosotros incluiríais en el Top 100 DJ Baja. Sin duda alguna de Dani Javier. Sin duda alguna. De hecho, se ha quedado en el 109, ¿lo sabíais? Se ha quedado en el 109. Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Se ha quedado en el 109 y estamos muy intentando. No, pero hombre, para nosotros debería estar, por supuesto, en el... Pero bueno, estará, seguramente. Tiene una progresión increíble, muy joven. Y si no, hasta este año, hasta el 109, que nos jode a todos. Pero seguro que el año que viene está seguro. Bueno, después de un pedazo de 2014 que habéis tenido, arrasando festival tras festival, discoteca tras discoteca, ¿cuál es el 2015 de Los Castitos? ¿Qué tenéis pendiente ya? Pues bueno, mucho trabajo, muchísimas fechas que llegan, que nos da hasta vértigo. No, mucho trabajo, muchas fechas y mucha diversión. Nosotros, nuestra base es la diversión y con eso, pasito a pasito, trabajo duro, perseverancia. Y que el 2015 sea casi, casi igual de bueno que el 2014. Esperamos. Bueno, una de las primeras fechas obligatorias es en febrero, Ron Barceló de Salia 2015. ¿Estaréis allí o no? Bueno, estamos ahí, estamos ahí todo el día negociando con nuestros... No, no lo sabemos. Ojalá, porque, hombre, como bien sabéis, es una semana allí increíble y aparte es una fecha bastante esperada. Y sobre todo a los DJs españoles le tenemos mucho cariño a, digamos, a lo que es el proyecto de Salia. Y bueno, para nosotros sería un verdadero honor repetir año consecutivo en Desalia y claro que sí, hacemos un llamamiento a Desalia, a Barcelona, por favor, llevadnos, queremos, tenemos muchas ganas de ir otra vez, por favor. Algo que añadir, Fali, ¿qué se siente ante 5.000 personas de blanco en una playa en el Caribe? Pues... siento frío, siento muerte, siento quince y siento veinte. Así que lo iniciamos a hacer, tío. Esa me venía perfecta para soltarla aquí, tío. A ver quién me hace una pregunta para soltarla. No, la verdad es que la sensación impresionante, tanto el paisaje, la ubicación, la gente, la... ¿Qué te hacía? Así que no sé. La gana de pasárselo bien y es brutal. La sensación, no te la puedo decir. Sí, hay que sentirlo bien. Es vive ahora, es vive ahora, es vive ahora. Mira, del vive ahora se iba a hablar, por último te voy a preguntar una anécdota en las cabinas, ese momento vive ahora, que no sea lanzándote al público. Ese momento en el que recuerdas ahora que dices, madre mía, cuando me pasó aquello, ese momento es un momento vive ahora. ¿Quién me lo cuenta de los dos? Fali, Víctor. Yo he hablado mucho, que te lo cuente Rafa, ¿no? Te toca. Pues no, me has pasado la patata caliente. Ahora sí, ahora sí te ha tocado. Esa me la quiero apuntar en una chuletilla porque esa pregunta nos hace mucho. La verdad que nos salen cuando vamos de viaje en el tren, te acuerdas, y después justo en la entrevista no te acuerdas ninguna. O sea, cuando tenemos... Pero puedes contar la divisa, la divisa... Pero es que en cabina no es... Bueno, en cabina. Bueno, vale, fuera de la cabina también. Un momento vive ahora, en vuestra vida profesional. Bueno, en cuenta la divisa, ¿no? La divisa, bueno, la cuento rápido, era la primera... Te ha gustado la patata caliente. La primera vez, sí, sí, me la he echado. La primera vez que pinchábamos en Ibiza, imagínate, para nosotros era increíble, en la discoteca más grande del mundo. Privilege, Ibiza, tal, fiesta Rock Night, pam, pam, pam. Y bueno, daba la casualidad que habían venido todos nuestros amigos, o muchos, no todos, pero bueno, muchos de nuestros amigos, pues bueno, con la emoción, vámonos a Ibiza a ver, a apoyar, tal, y estaban allí. Y bueno, empezamos nuestra sesión, todo genial, todo genial, pero claro, nuestros amigos ya llevaban una patata considerable. Y bueno, no te voy a contar todo, te voy a resumir que dos terminaron en el hospital, uno subía a una grúa que lo tuvieron que bajar, otro volcando un coche, tal, no pasó nada. Pero sin duda, ese fue un momento vive ahora, que lo vivimos. Como, vamos, si me dijera que lo tuviera que vivir ahora, te digo, no, ahora no, déjalo ya, va, fue un momento vive ahora, sin duda. Y bueno, nos recordamos con un poquito de cariño, pero también miedo, porque me dice, bueno, que no veas, que se te va a volver en contra la noche. Bueno, ¿vosotros creéis que esa noche va a haber un momento vive ahora más grande todavía? Yo creo que sí, todos los momentos son buenos, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de recordarlo. Seguro, sí, seguro que esta noche, momento tras momento viva ahora, y lo vamos a recordar seguro mañana, que todo nos lo vamos a pasar increíble y que va a ser una noche escandalosamente divertida. Y bueno, nada más que con los artistas que están, Abel Ramos, Roder Sánchez, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues muchas gracias a los escastizos, Víctor, Fali, gracias por atender a los micros de Única FM. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Chao.